Música Pocas veces nos detenemos a pensar lo que en la riqueza La riqueza de una nación representa su población ganadera a pesar de su marcada influencia en las actividades económicas. No se puede concebir nuestra vida dejando aparte los productos que nos proporciona la ganadería. La defensa de los intereses de los ganaderos en la conservación de sus animales, así como las labores de mejora y fomento, están encomendadas al Ministerio de Agricultura, quien a través de la Dirección General de Ganadería marca todas las orientaciones en materia ganadera. En nuestra nación existen excelentes razas indígenas que pueden competir con las más logradas en otros países en el ambiente en que se desenvuelven. Hoy día, los ganaderos ya se han convencido de que únicamente controlando sus ganados es posible la explotación económica de sus efectivos. Los libros genealógicos registran oficialmente la ascendencia y descendencia de sus individuos, así como sus producciones. El esquileo mecánico permite una buena selección del vellón, incrementando el rendimiento en la producción de lana y evitando trastornos en los animales. Un día de feria es un día de fiesta. La cita se hace siempre por todo lo alto. El ferial, dinámico como la misma vida, tiene también su razón de ser. La transmisión de estos niveles de mejora a más amplias poblaciones constituye el fomento ganadero. La transmisión de estos niveles de mejora a más grande entretenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.